Hola, muy buenos días. Mi nombre es Angélica Enríquez. Hoy estamos en campaña de vacunación y le doy la cordial bienvenida. Pasemos adelante. Bueno, ahora lo voy a invitar que pase adelante, donde se están realizando las vacunaciones el día de hoy, donde lo está realizando la señorita enfermera, Rayel Uribil. Sí, como acá, si usted me ayuda. Muy buenos días. Les saluda Ricardo Zambrano, delegado municipal de la ilustre Municipalidad de Saavedra, en Puerto Domínguez. Y quiero hacer una gratis invitación a ustedes. Hoy día cumplimos con una actividad de vacunación de la influenza y la invitación a que seamos responsables en esta campaña, que se inicie en nuestra comuna, invitar a nuestros adultos mayores, especialmente a los pacientes crónicos, que se acerquen a cada una de las postas que existen en nuestra comuna de Saavedra y responsablemente se vacunen, porque la prevención es lo más importante que tenemos, sobre todo a los que estamos en la edad superior a los 60 años. Así que esta invitación es a la comunidad, vecinos y vecinas de nuestra comuna de Saavedra, a ser responsable con este programa de vacunación que se inicia el día de hoy acá, por lo menos en Puerto Domínguez. Y recomiendo a todas las personas que les corresponde la vacuna vacunarse y recurrir aquí a la posta rural para que se vacunen, porque la vacuna previene esta enfermedad. Como pueden ver, hoy estamos en un nuevo punto de vacunación acá en el Centro de Salud Rural de Puerto Domínguez. Invitamos a toda la población a acudir a los puntos de vacunación. Vamos a estar, cierto, movilizándonos en distintos sectores, distintas postas de nuestro departamento de salud. Ya invitamos a toda la población mayor de 60 años, a todos los pacientes crónicos, ya que tengan patologías, por ejemplo, como diabetes mellitus, hipertensión arterial en tratamiento farmacológico, asma, etc. También comunicar o hacer un llamado a todos los padres apoderados, porque también vamos a estar vacunando a los menores en las escuelas. Tenemos una población a vacunar desde los seis meses hasta quinto básico. Así también tenemos la estrategia capullo en menores y en familias con pacientes prematuros, a los trabajadores de criaderos de cerdo y criadores de aves, que también están dentro de la población objetivo. Se les invita a que traigan algún comprobante, que acredite que trabajan en algún centro de este estilo. Y con eso nosotros podemos acreditar para poder vacunarlos. Insistimos a la población que se acerque a los puntos de vacunación. Si tiene alguna duda, llamar a su posta más cercana. También vamos a estar difundiendo los puntos de vacunación y el calendario en redes sociales y en el canal 8. Recordar que la prevención es tarea de todos.